Lo que la alabanza hace en el mundo espiritual Usted lo practicaría más Busca a tres personas que estaban ahí y dile voy a terminar borracho Y dile como el idiota del pueblo que ha perdido la cabeza por Cristo Tome asiento ya Escuche pueblo Quiero hablarles Tome asiento ahí No se me vayan, quédense ahí Y ahora ustedes van a terminar borrachos también Pueblo, quiero que me oigan Le cuento Que el domingo pasado Después que terminé la serie de Jezabel ¿Tienen calor? Bueno entonces tienen que poner el aire aquí porque está frío, está caliente Le cuento que el domingo pasado después que terminé la serie Algo pasó en el espíritu Hubo un rompimiento, hubo un cambio en la atmósfera de la iglesia Que terminé de hablar del espíritu de Jezabel Para aquellos que no saben Hemos estado en guerra contra este espíritu Por los últimos nueve, diez meses Ha sido una violento Y nuestra lucha no es contra seres humanos Nuestra lucha es contra seres espirituales Y ha sido una batalla fuertísima Y después del domingo En la noche El apóstol Rini estuvo ministrando Y él dijo Siento algo como en la atmósfera Algo como un sonido de victoria El lunes en la noche Cuando venimos a la casa de oración Se ha desatado una clase de victoria Y terminamos todos Algunos gorditos ahí dieron siete vueltas Y llegaron así Pero llegaron Dimos siete vueltas Cayó un espíritu de alabanza Empezamos a alabar a Dios Fue una victoria impresionante Entonces vamos a seguir Con ese espíritu de victoria Con ese espíritu Que ha caído sobre la iglesia Y esto aplíquelo a su vida Aplíquelo en áreas de su vida Donde usted necesita victoria Y va a aplicar el mensaje de hoy ¿Está listo? ¿Puedo llamar a la persona Que tengo que decir eso De la persona con el aire Para asegurar que las personas Estoy bien aquí Pero no ahí Yo quisiera que Ayer estuvimos Un tiempo lindo Con dos mil cuatrocientas personas De la comunidad Vinieron acá Y les dimos mil pavos Mil pavos Les entregamos Allá lo van a ver más Familias de cerca de la iglesia Proyectándose la iglesia En la obra social A mucha gente le pregunta No, pero esa iglesia tuya No da nada Dile, no, mil pavos Nosotros gastamos Cincuenta mil dólares En niños Les dimos juguetes Les dimos cosas Los pusimos en juego Porque queremos Bendecir la comunidad Muchas gracias Por todos los que vinieron Y denle un aplauso Así que en esta noche Estamos listos Para alabar en esta mañana Quiero hablarles Con ese Siguiendo ese espíritu De victoria Que hay en la atmósfera De la iglesia Y si no se ha roto En la vida suya Hoy se va a romper Hoy usted va a tener Esa victoria Quisiera enseñarles Acerca de La alta alabanza Todos digan Alta alabanza Pero díganla Como que bien alto Ok Vamos a Vamos a darle Revelación Porque el pueblo Cuando se le dice Que haga algo Hay que decirle El por qué Cuando usted le dice Al pueblo El por qué El pueblo hace Y empieza a enforzar Eso porque sabe Por qué hay detrás Y yo diría Que si la gente Supiera Lo que es el poder De la alabanza La harían Más a menudo Pero no han entendido Entonces Pero en esta mañana Yo les quiero explicar El origen De la alabanza Es Dios Entonces La importancia De la alabanza Es porque La alabanza Afirma A Dios Y a sus obras Digo Cuando hablamos De la importancia Lo que quiero decir Es que Donde quiera Que se alabe Es que Dios Está presente Dios Donde Dios Donde no se afirma A Dios Donde no se afirman Sus obras Dios no está presente Porque Él siempre viene A donde está Él presente ¿Puedo escuchar Un amén de ustedes? Entonces La importancia Es esta Que Dios Está presente Número dos La otra importancia De la alabanza Es que la alabanza Fija O establece Una fija La atmósfera espiritual De una persona O de una casa Es decir Cuando una persona Alaba Usted pone En la atmósfera Palabra Las atmósferas Son creadas Por palabras Entonces Cuando nosotros Declaramos la palabra O declaramos Lo que Dios Ha hecho En nuestra vida Se forma Esa atmósfera Y oído Eso es lo que sucede Si usted quiere Que le sucedan Cosas Sanidades Milagros O cosas en la vida Suya Declárelo Sobre la atmósfera Porque la atmósfera Por eso es que Cuando alabamos Cuando alabamos A Dios Estamos poniendo En la atmósfera Porque eso es lo que Va a suceder Si decimos Grande es Jesús De Nazaret Entonces Que estamos declarando La grandeza De Jesucristo Declaramos Jesús es sanador Estamos declarando Su sanidad Solo que Ahí en la atmósfera Lo que hemos soltado En la palabra Eso es lo que Eso es lo que Se va a desatar Nosotros somos El resultado De nuestra atmósfera Si en su atmósfera Me recuerdo En una oportunidad No nunca se me olvida Una pareja Que se fue a vivir A una casa Y en esa casa Habían vivido Tres parejas Antes Y las tres Se habían divorciado Y cuando fue ella Ella comenzó También a divorciarse Y entonces Ella vino A preguntar Y vino a pedir consejo Dios reveló Que lo que había Ahí era un espíritu De divorcio Que en la atmósfera Se había puesto Entonces Cuando se rompió Eso Su matrimonio Se restauró Es decir Nosotros somos El resultado De lo que declaramos En nuestra vida Si usted empieza A decir Estoy enfermo Estoy enfermo Es una atmósfera Tóxica De enfermedad Entonces Eso es lo mismo Con la alabanza La alabanza Es una declaración ¿Pueden escucharme Un amén de ustedes? Entonces ¿Qué es la alabanza? La alabanza Para aquellos que no entienden Entre la alabanza Y la adoración Muy simple La alabanza Es una declaración De la persona de Dios Y de las obras de Dios Vamos a poner ¿Cuál es una obra de Dios? Dios sana Dios sana una persona Entonces vamos a declarar Sus obras La persona de Dios Lo que Dios es amor Dios es santo Dios es misericordioso Dios es fe Dios es bueno Entonces La alabanza Es una declaración De la persona Y de los hechos de Dios ¿Puedo escuchar un amén? Entonces La alabanza Está dirigida A Dios La alabanza Es decir Es una declaración De lo que Dios Es como persona Y de sus obras De sus promesas De su nombre De lo que Dios Ha hecho en nuestra vida Es declararlo Hay que decirlo Y declararlo Entonces Cuando alabamos a Dios Estamos dirigiéndonos A Dios El alabanza Es un sacrificio El alabanza Envuelve labios La alabanza Involucra Actos del cuerpo O sea Que no alabamos A Dios Simplemente Y decir ¿Qué estás haciendo? Alabando a Dios Y no mover los labios Porque dice Hebreos 13.15 Que la alabanza Es un sacrificio De labios Ahí lo vamos a poner Así que ofrezcamos A Dios Siempre Por medio de Él Sacrificio De alabanza Todo levanta su mano Y diga sacrificio Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios O sea Hay que hablarlo Hay que declararlo Hay que decirlo Levanten su mano Y diga Jesús Tú eres buen Que usted está alabándolo Usted le está dando Alabando Y está con sus labios Declarando Y ahora Algunos de ustedes Lo dijeron Y algunas veces Yo lo he dicho Y yo no tengo ganas De hacerlo Por eso es un sacrificio La alabanza Siempre es un sacrificio Que uno comienza Ahí medio en guandingado Bueno Señor Te alabo Cuando se han levantado En la mañana En la oración Y usted no quiere Alabar a Dios Eso nos puede pasar Entonces por eso Es que la alabanza Es un sacrificio Comienza como un sacrificio Después usted la disfruta Entonces dice Fruto de labios Que confiesa su nombre Entonces la alabanza Requiere dos cosas La primera Un sacrificio Si no hay sacrificio Uno tiene que matar A veces el mal El cansancio Otras veces el orgullo Que me vean aplaudir Que me vean saltar Que la gente va a pensar Que soy un loco Es que ya piensan Que eres loco De todas maneras Entonces Que va a pensar la gente Entonces usted dice Uno El orgullo No nos deja Levantar la mano Y ve un poquito Es como aquel cristiano Que es agente secreto Y va al restaurante Y va a orar por la comida Y ve chequea primero Que no hay nadie Amén Entonces pueblo Nosotros tenemos Que estar orgullosos Y jactarnos De nuestro Dios Que vergüenza Él no le dio vergüenza Cuando usted estaba En esa depre Que usted tenía Y él lo salvó Así que nosotros Tenemos que darle Con nuestros labios Gracias a Dios Levanta su mano Y diga gracias Honra Alabanza 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 Mira esto Ya veo muchos de ustedes Que se van a quedar Como David Sin cueldo Con el calzoncillo Acá Pues a mí yo también Me va a pasar acá Sacrificio de alabanza Y a todos los Que están allá James el primero Que se va a quitar El pantalón Ahí va Entonces allá ¿Estamos todos listos? Entonces diga La alabanza Es un sacrificio Ok La alabanza No es lo mismo Que la adoración La adoración Es un acto De humillarse De postrarse Ya no es Entonces Ya no es Declarar sus obras Sino ya es Una relación La adoración En el hebreo Está clasificada Como intimidad Cuando adoramos A Dios Lo estamos enamorando Y está clasificado Como intimidad Significa que Cuando usted alaba Usted está teniendo Intimidad con Dios Entonces Esa es otra historia Esta es para otra cosa Hoy Como hay victoria En el campamento Entonces Lo que hay aquí Es alabanza 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 Entonces la mayoría De cantantes De hoy No tienen Una idea De lo que es Alabanza No tienen Una revelación Por eso No la hacen Muchos Son los primeros Que no la hacen Es más Usted lo ve En el púlpito Y suben Y ellos Y ellos Y ellos Nunca llegan A darle A Dios Una alabanza Alta Nunca La mayoría Son Es un show Y un montón De cosas No aquí En el rey Jesús Aquí todos Los new wine Son buenas Luya ¿Verdad Marcela? Gloria a Dios Ahí está Amén Diga Amén Amén Así que ofrezcamos A Dios ¿Qué más necesita La alabanza? Lo primero Es un sacrificio O sea que a veces No sentimos Pero tenemos Que alabarlo Dos La segunda cosa Se requiere Actos Del cuerpo Actos Y estos son Los actos Del cuerpo Salmos 47 1 Dice esto Aplaudir 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 El levantar Las manos Levante las manos Usted me ha visto Que yo hago esto Muchas veces Porque Porque en el mundo Espiritual Levantar las manos Estamos removiendo Demonios Cáncer Enfermedad Depresión Pero con algunos De ustedes Que quien le saca Para levantar las manos Mira Y si es argentino Peor Porque dicen Que son muy grandes Para ustedes Ok Vamos para acá Levantar las manos ¿Qué significa Levantar las manos? Es una forma De dar gracias Pero es una forma De Es más ¿Quieren que sepan algo Muchachos? La palabra Praise En el hebreo Es la palabra Axel Es como una Axel Es como una cosa Que corta En la atmósfera Y es una Que cambia Las cosas Es una cosa Que está cortando Por eso Cuando se levantan Las manos Usted dice La depresión La estoy moviendo De mi Liberación Sanidad La deuda La deuda Se está moviendo Hay algunos De ustedes Que todavía Están haciendo Arepa Vamos Agarre la mano Caramba Agárrela Suéltela Si por eso El pueblo Es muy El pueblo No es militante Se le quitó La parte militante Al pueblo Y si hay algo Aquí en el rey Jesús Yo quiero enseñarles Esa parte militante Esa parte Que usted Guerra Que usted Le dale una patada A la vieja Jezabel Esa Se le va Dígale amén Amén A menos de que usted Sea Jezabel No le va a gustar eso Pero Entonces la segunda parte Es levantar nuestras manos Moverlas en el aire Dos Aplaudir Salmo 47 Pueblos todos Que dice Que dice Batir las manos Y aquí viene La tercera Con gritos De júbilo Con gritos de júbilo Entonces Dios La alabanza No solo involucra En los labios Sino también manos Y se termina Con música Y con danza Bueno Ahí les toque A algunos Ahí que no tienen ritmo Que tienen que orar a Dios Para que Dios les derrime Ok So mire esto Entonces Esa es una cosa Todos digan Alabanza Que es la alabanza Es declarar Lo que Dios ha hecho En tu vida A cuánto Dios Dios lo liberó Lo sanó Lo salvó Ok Declárelo Señor Te alabo Porque tú me salvaste Entonces Eso es declarar Ahora Alabanza Es una La alta alabanza Es otra cosa Y que es la alta alabanza Nótelo La alta alabanza Es levantar la voz Y sostener el sonido Es levantar la voz Y sostener el sonido Eso se hace en lengua Y eso es terrible Lo que pasa ¿Por qué? ¿Por qué la voz? ¿Por qué no dice el instrumento? Bueno el instrumento también Pero en la voz Está el misterio Del sonido original De la adoración de Dios Dios la puso en la voz del hombre Entonces por eso Es que cuando el hombre Suelta esa voz En el mundo Es más Dios con su voz Creó el universo Entonces Lo que sucede Es que con los Todo lo que ha sucedido Que hoy Se ha reemplazado Los instrumentos Por la voz La gente aquí alaba Pero el pueblo no alaba Entonces La alta alabanza ¿Qué es la alta alabanza? La alta alabanza Es levantar nuestra voz Y sostenerla No, no El diálogo Señor Amén Jesús Amén, amén No, no, no Gloria a Dios Esa es una forma de decirlo Pero alta alabanza Es Gloria A Dios Practíquenlo Aguántelo Usted no sabe Cómo el diablo Me ha dado Apóstol ¡Gloria! Bueno Aquí lo estoy entrenando Pero ya vamos por ahí Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace La alta alabanza? La alta alabanza Hace tres cosas Uno La alta alabanza Rompe La barrera Del sonido Ustedes entienden Lo que es la barrera Del sonido ¿Cuánto se ¿Cuánto conocieron Del avión Concord? El avión Francés Desarrollaba Una velocidad Tan alta Que rompía Y cuando se Rompe la barrera Del sonido Hay una explosión Igual a la alabanza Que hay aquí En la iglesia Del rey Jesús Si usted supiera Lo que Lo que hace Usted lo haría Todo el tiempo Entonces Lo primero que hace Es romper La barrera Del sonido Dos Dos La alabanza Alta Rompe Poderes Demoníacos Salmos 149 6 ¿Dónde está eso? Está en la Biblia La alabanza Alta Rompe Poderes Demoníacos ¿Tiene el sonido? Exaltada a Dios Con sus manos Otra vez La garganta Porque la garganta Ahí está el sonido Original del hombre Exaltada a Dios Con su garganta ¿Y qué es lo que va a hacer? Es como dos Espadas De dos filos En su mano O sea que Cuando usted Da esos gritos De alto Altas Es como dos Espadas De dos filos En su mano Versos Versos 7 Para ejecutar Venganza Entre las naciones Y castigo Entre los pueblos Verso 8 Para aprisionar A sus reyes Con grillo Esos son Demonios Y a sus dobles Con cadena De hierro Mientras usted Alaba Dios se mueve Para hacer guerra Por usted O sea La alabanza Alta Toca a Dios Y de eso Es lo que causa Que Dios Que Dios Se mueva Al favor Suyo No sé Si están acá Usted Verso 9 Y dice Para ejecutar En ello Juicio Decretado Gloria Entre los santos Aleluia Digan Aleluia So que hace La alabanza La alabanza La alabanza Yo estaba ministrando Una vez en México Y estaba La alabanza Y la adoración Fue tan alta Que rompió Que rompió La cosa Que se sentía Una arena 20 mil personas Adentro Y habían 20 mil Afuera Y de repente Me doy vuelta A la plataforma Y habían 14 sillas De ruedas Vacías La alabanza Fue tan alta Hay ustedes Que la mente La tienen allá En la arepa La alabanza Fue tan alta Que logró Romper algo Muchos de ustedes Alaban a Dios Pero no alaban Hasta romperlo No me están Entendiendo acá O sea que Alaben Alaben Hasta que se rompa Diga hasta que se rompa Y por qué es eso Porque en la alabanza Alta Es donde el pueblo Desata la fe Cuando usted alaba Usted desata su fe ¿Puede escuchar Un amén de usted? Dije ¿Puede escuchar Un amén de usted? Cuando no hay Entonces cuando Cuando el pueblo Salta O desata Esa alabanza Primero Rompe la barrera Del sonido Tercero Rompe principado Todo lo que hay En la atmósfera Yo he visto alabanza Donde ha estado Nuestro equipo musical Y después me cuentan Donde gente con cáncer Mientras estaba sentada La alabanza estaba tan alta Que el cáncer Cayó al piso Si usted piensa Que estaba bromeando ¿No? Entonces Fue tan fuerte La cosa El diablo Odia la alabanza Alta Porque esta es la que Rompe cosas En el espíritu Ellos odian esto Entonces el pueblo Tiene que ser entrenado A romper La barrera Del sonido A lavar Y a lavar Hasta que algo Se rompa No soltarlo Y a soltar Y a soltar ese sonido Por su boca ¿Puedo escuchar un amén? Entonces la palabra En su boca La mayoría de la gente No sabe Porque Y número tres La alabanza Es una arma alta La alabanza alta Es un arma de guerra Diga un arma de guerra Dígalo fuerte Un arma de guerra Dígalo más fuerte Entonces vamos a verlo acá Entonces mire Quienes le alaban Y le alaban Con este tipo De alabanza Salmo 148 1 Verso 1 Al 14 Quiero que vea esto Todo poderosísimo esto Y mire lo que dice acá Salmo 141 Cuando hay algo En nuestra boca Cuando nos exaltamos a Dios Sostenemos Se rompen cosas Cosas que normalmente Por la fe Es imposible Que se muevan Pero cuando hay Un alta alabanza Dice Jehová Vamos a leerlo todos Vamos a leerlo todos Jehová A ti Mira porque Paola 148 Yo te di los versos Y te di el verso Porque Ángeles Ejércitos Sol y luna Fuerte Alabarle las aguas Tienes que ir más rápido Paola Who fixed that stuff Le puso ley Para que no sea quebrantada Verso 7 Alabarle desde la tierra Los monstruos marinos Todo el mundo le lava Y el fuego Y el fuego Y el granizo La nieve Y el vapor El viento De tempestad Que repusa Su palabra Verso 9 Los monstruos Y todos los monstruos De la tierra De la tierra Los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes? Las doncellas Los ancianos ¿Dónde están los viejitos acá? Los ancianos Los niños ¿Qué más? Alabar El nombre de Jehová Porque solo su nombre Es exaltado Su gloria Es sobre la tierra Y los cielos Él ha exaltado El poderío De su pueblo Alabarle Todos los santos Los hijos de Israel El pueblo A él cercano Aleluya Ok Pónganse de pie Dale 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 Too late No espere por mí Si usted supiera Lo que hace el alta La avanza Ya estuviera gritando Es como espada De dofino En su boca Segunda de crónicas Pónganse de pie Capítulo 20 Verso 15 Vamos a leerlo todo Quiero que me vea Quiero que me vea Vea como el pueblo De Israel Usó la alta Alabanza Para la guerra Veala Tenían un ejército Enorme Al frente de ellos Y van a Dios Y dijo Oídme Judá Todo Vamos a leerlo Uno, dos, tres Vosotros moradores De Jerusalén Y tú Rey Jehová Leamos No temáis No temáis Delante de esta multitud tan grande Porque no es nuestra la guerra Sino del Dios Vamos Vamos un grito ya Vamos un grito ya Ok No habrá Para que veréis Vosotros en este caso Paraos y estar quietos Y ve la salvación de Jehová Con vosotros Oh Judá Jerusalén No temáis No temáis Cuentaron los levitas Para alabar al Dios de Israel Con fuerte y alta voz Ya usted vio Que no fue un Rey Gloria a Dios Alzaron Con que Con fuerte Y alta Voz Practícalo Gloria Sea El nombre De Jesús Todo el mundo de pie Todo el mundo Con los pies Las manos arriba Diga Gloria Sea El nombre De Jesús Ahora sosténgalo Gloria Sea El nombre De Jesús Sosténgalo Uno Dos Tres Gloria Sea El nombre De Jesús Ahora dale un grito Gloria Y alguien dice ¿Y por qué el grito? Todo lo que hacemos Va al centro De la atmósfera Imagínese usted Aquí hay un Hay una Una paila grande Y esa es la atmósfera Ahí se deposita Alabanza Adoración Grito Júbilo Danza Ahí se va depositando Así que cada vez Que un músico toque Cada vez que alguien Diga amén Cada vez que él grite Lo pone en la atmósfera Verso 20 Uno Dos Tres Y cuando se levantaron Por la mañana Dígalo fuerte Creerá Jehová Vuestro Dios Y estareis seguros Creerá su profeta Y sereis prosperados Verso 21 Y cuando comenzaron A entornar cánticos De alabanza Jehová Puso contra los hijos De Amón Y los hijos De su madre De Moab Y del monte De Seir Las emboscadas De ellos mismos Los enemigos Han venido Contra ti Y van a caer En sus propias Emboscadas Y se mataron Los unos A los otros Dale otro grito De victoria ya Dale un grito De victoria ya Fuerte 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 Escuche 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 Vamos allá Joshua Chapter 6 Verse 15 Joshua 6 15 Ahora si se pone bueno esto ¿Qué fue lo que hicieron acá? Alta alabanza Soltaron un grito Vamos a ver Los muros De Jericó ¿Cuántos quieren saber Los muros Y cómo se cayeron? Hay muros en tu vida Que representan Tu circunstancia Representan El problema Que tiene Y mire y dice Así mismo El séptimo día Se levantaron Al defuntar el alba Y dieron vuelta A la ciudad Vamos a leer todo Y de la misma manera Siete veces Solamente este día Dieron vuelta Alrededor de los siete veces Y cuando los sacerdotes Tocaron la piscina La séptima vez Josué dijo al pueblo Grita Porque Jehová Está entregado Con la chismada Ok, ok ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Póngame el verso ¿Qué usted va a hacer Para que esa deuda Sea perdonada? Grita Rompa la barrera del sonido Vamos a romper La barrera del sonido Vamos a romper La barrera del sonido Dije vamos a romper La barrera del sonido Uno, dos, tres ¡Che! 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 ¡Gloria a Dios! Grita Porque Jehová Os ha entregado La ciudad Dios te ha entregado Este contrato Dios te ha entregado Tu salud Dios te ha entregado Esta victoria Hoy es día Del Rey Jesús De victoria Rompe la barrera del sonido Rómpela 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 Verso 17 Lea conmigo Vamos al 20 Al 20 Al 20 Al 20 Entonces el pueblo El sonido que encuentro El pueblo unió aído El sonido de locina Gritó con gran vocerío Y el muro se derrumbó Gracias Suelta Número Suelta ¡Suelta! 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 ¿De dónde van los jóvenes? All los jóvenes Puesto debes que digestive Todos Jóvenes vengan ¡舉 matame! ¡Sure! 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 Suéltalo! Miren esta generación tan pasiva Así pasaron ustedes Oye Todos los jóvenes Corran aquí adelante Corran, corran, corran Todos los danzarines Todos los que danzan aquí adelante Corran, corran Y el pueblo oído el sonido de bocina Gritó con gran vocerío Y el muro se derrumbó Hoy se derriban deudas Hoy se derriban Pero tienes que alabar No así Grita Alaba Enfermedades Artritis Problemas del corazón Problemas de opresión Problemas en tu familia Hoy se derriban Papeles migratorios Se derriban Se derriban Se derriban Grita Rompe 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 Con la voz en la atmósfera El culero ¿Qué tú haces allá haciendo el teléfono? Si la vas a Ella Arraba Si la vas a Los que están atrás allá Acá El rojo El rojo se derriba Se derriban Mientras tú alabas Dios está sanando Tus hijos Mientras Dios alabas Dios está pagando Tu casa Mientras tú alabas Las muros se derrán Los muros Palma Danza Grito Palma Danza Grito Palma Danza Grito Palma Danza Grito Rompe 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 La barrera del sonido Rompe Rompe Alto 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 Principados y potestades Se derriban Se derriban de Miami Se derriban de esta ciudad Se derriban Ahora Y yo sé Alguien rey Venga vino No sé qué Va muy rápido Se cayó Se derribó ¿Por qué para? Dije ¿Por qué para? Segunda de Samuel Capítulo 6 Verso 14 Un ejército De mis miles Un grito Del pueblo Lo venció Dios intervino Los muros Cuando el pueblo Gritó Una gran vocería Como a muchos de ustedes Que están viendo el teléfono Vergüenza Le debería dar Levante su mano Al cielo Usted está alabando A Dios Dios se merece Toda la atención Dios no quiere Nada en medio Dios quiere Que le da Le da todo Le da todo Usted le daba alabanza Usted le ponía Papa Usted le ponía Manzanas al santo Él no quiere manzanas Él quiere gloria Él quiere alabanza Y si usted no le alaba La Biblia dice Las piedras Le van a alabar Dile Yo no dejo Que una piedra Me quite mi lugar Dile Yo no quiero Que las piedras Me quiten el lugar Levanten su mano Y diga Con mis manos Viene la mano Muy bajo Yo te estoy hablando De sonido alto Go Where are the young people Where are the young people Oh Jesus Mire, mire Segunda de Samuel Mire lo que le pasó a David Todo el mundo de pie David 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 le pasó esto Hice un sonido tan alto Que rompió la barrera del sonido Como yo sé que usted no la ha roto Porque todavía está preocupado Del aplauso De lo que vean De lo que le digan Están así, mira Por eso llamé a los jóvenes acá Porque hay un montón de viejos allá Que no están en nada Por eso es que el diablo Tiene a tus hijos Tienes que desatarles a guerra Dile guerra Mientras tú alabas Dios interviene Mientras alabas Dios te sana Dios te libera Dios te da otro trabajo Dios te promociona Mientras te alabas Dios está lidiando Con tus hijos Tú sabes gas Por allá Ok, ok Y David Y David Después que este hombre Trae en el arca Y el hombre empieza a alabar a Dios Pero loco Le da un halal En el hebreo Oído La palabra halal Significa Una celebración reluciente Ey Paola Be sensitive Ey Halal Digan todo halal Una celebración reluciente Radiante Radiante Brillante Resplandeciente La cual cuando empiezas a hablar de Dios Te gozas Y entre más hablas de Dios Más te gozas Y entre más dice lo que Él ha hecho en ti Más te gozas Y empiezas a gozarte Y te lleva a vanagloriarte de Dios Tú dices Ese Dios del Santero No ha hecho nada por Él Pero mi Dios me salvó de la droga Empiezas a vanagloriarte Empiezas a alegrarte Como resultado Te lleva a ser clamoroso Vociferante Ruidoso Para expresar lo que es Dios Y llega al punto Que parece Como que alguien ha perdido la cabeza Por un instante Y alguien dice Eso fue lo que hizo David Eso fue lo que hizo David Dijo Le dio un halal a Dios Fue tan alto Que empezó a vanagloriarse Y iba a decir Mi Dios es poderoso No hay nadie como Dios El Santero El hechicero No puede hacer nada contra mí Mi Dios es un día de milagro Empezó a exaltarlo Y mientras empezó a aceptar Más empezó a alegrar Más empezó a alegrar Y mientras No están acá Están acá los de atrás Y empezó a gritar A ser vociferante Al punto Como alguien Que ha perdido la cabeza Como alguien Que está fuera de sí Como alguien Que ha bebido mucho Sí Con la cerveza En el mundo Lo hacía Pero ahora por Cristo Por ahora por Cristo Alguien que ha perdido La cabeza Por un instante Dile que está dado I'm sorry Pero yo voy a perder La cabeza Por Cristo Ahora Se vanagloría Exalta Danza Y dice Y David Danzaba David Danzaba David Danzaba David Danzaba Tu faz Con Todas Mira lo que es Con toda tu fuerza Para algunos de ustedes Mira Con toda la fuerza Delante de Jehová Y estaba David Vestido de fotelino Repilo Y así David Toda la casa de Israel Condocían el arco Con júbilo Y sonido de trompeta Sonido de trompeta Y cuando el arco De Jehová Llegó a la ciudad Aconteció Que Mical Hija de Seúl Miró desde su ventana Y vio al rey David Que saltaba Danzaba Delante de Jehová Que hacía Danzaba Saltaba Saltaba Y numeró Con desprecio Con toda tu fuerza Uno Dos Tres Pierde la El gaspo El gaspo El gaspo Me tiene perdido Yo no lo veo A los jóvenes Bailando Lanzando Con toda la fuerza Oye Pero tocame el gaspo Me tiene perdido Come on Come on Fuera Dos Tres Saca alguien Saca alguien Saca alguien Saca alguien Saca Un poquito más rápido Un poquito más ¿Veis Sabe qué? Yo no lo veo Perdón de la cabeza ¡Cue-cue-stáck! Unaessa Saca había Saca había ¡Cue-chue-chue-chue-chue! Salga a los vacíos Salga a los vacíos Busca a alguien a lanzar 1, 2, 3, go, go, go Celebre la victoria Salga, salga, salga a los vacíos Allá atrás, salga a los vacíos Salga, salga Está desafinado Alguien está desafinado Dale Súbele, no se oye Juli no se oye Los trompetas no se oyen afuera No se oye, no se oye Tienes al piso allá, a robar al piso Voy a perder la cabeza Como la vida de suyo Voy a perder la cabeza Voy a perder la cabeza Como la vida de suyo Voy a perder la cabeza Voy a perder la cabeza ¿Dónde está el idiota del pueblo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora le doy oportunidad que pierda la cabeza Como el idiota del pueblo que ha perdido la cabeza por Cristo ¡Uno! ¡Hágalo con toda su fuerza! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡No, no! Eso está flojo ¡No! Eso es Venezuela, Puerto Rico, eso no ¡No! Tienes que ser locos, locos ¡Eso tampoco! ¡No, no! Eso no ¡Tienes que estar locos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡You need to go crazy! ¡No se oye, Judy! ¡A fuera! ¡Lo de atrás! ¿Cuánto están celebrando la victoria en la familia? ¿Cuánto celebran la victoria en la finanza? Bueno, ponen la cófera. ¡Rompe la barrera! ¡Un, dos, tres! ¡Súper Nazaret! ¡Súper Nazaret! ¡Sálganlo vacío! ¡Ok! ¿Cómo el borracho anda cuando está borracho? Un halal a Dios dice como un borracho que perdió la cabeza. Hay muchos de ustedes que no, que están tan formalitos. Un espíritu religioso lo tiene agarrado. ¡Uno, dos, tres! ¡Go! ¡Súper Nazaret! ¡Uno, dos, tres! ¡Súper Nazaret! ¡Más un espíritu que por eso sí! ¡Más un espíritu! ¡Más un espíritu que por eso es todo suave... ¡Canzaré, gritaré! ¡Alzada, avanza, sabiduré! Ahora sosténlo. ¡Canzaré, gritaré! ¡Alzada, avanza, sabiduré! ¡Hay algo loco, no me vean a mí! Las cadenas se están cayendo, los muros se están derribando. ¿Do you know why the people are opening the door? Ok, le doy la última oportunidad. Jalal significa, uno que le da a Dios una alta alabanza. Mientras se la da, se goza. Y mientras se goza, hace alarde de lo que Dios ha hecho. Y mientras va haciendo alarde, quita la cara de guanajo esa que tiene. Sino que se goza, y mientras se goza comienza a danzar. Y mientras se empieza a danzar, pierde la cabeza por un momento. Y mientras pierde la cabeza, es como el borracho que ha perdido la cabeza. Y por último, se ve como el idiota del pueblo. Y dile a este lado, parezco idiota, pero bendecido por Cristo. El mundo no entiende por qué le alabamos. En medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de lo que tú no entiendes. El mundo no entiende por qué, por qué, por qué, en medio de lo que no entiendas. Levanta la mano y dice, Señor, te voy a dar un jalar. Dile, no entiendo lo que me está pasando. No entiendo este problema. Pero usted, me voy a jactar, y me voy a jactar, y me voy a la gloriar de mi Dios. Y voy a alabar, y voy a llorar, y voy a gritar. Uno. Dile, jalal. 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 Le doy permiso para que se tire al piso, para que grite, para que danse. Después, y dile al hermano, dile al hermano. Ahora hebreo, ahora hebreo, dile al hermano. Ibru, ahora dile al hermano. Dile al hermano esto. Dile, el mundo parece que soy un idiota, pero el rompimiento me está llegando. ¿Están listos? ¿Cuánto van a romper la horrela del sonido? Grito, salta, danza, grita, salta, grita, salta. ¿Están listos? Le doy permiso para que salgan a los pasillos. Y le doy pierda la cabeza. Uno, dos, tres, go. Uno, dos, tres, go. Uno, dos, tres, go. ¿Lo que están atrás? Levanta esa voz. El negocio viene en camino. El rompimiento viene en camino. Antes de que el año termine. Esto es un refrigerio. Grita, grita. No veo a muchos gritando. Hay muchos que no mueven la boca. Dile, aunque no entiendas te alabo. Aunque no entiendas te alabo. O, 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 o. ¿Tienes ganas? O, 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 o. ¡Hala! 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 Ahorita muestra la atmósfera Remueva, remueva deudas Remueva problemas Oye, mujeres, pero yo tengo que ver la mano de ustedes alabando Todo lo que respira en la veranova Todo lo que respira en la veranova Por su misericordia y sus maravillas Laba el Dios de Israel Todo lo que respira en la veranova Por su misericordia y sus maravillas Todo lo que respira en la veranova Por su misericordia y sus maravillas Laba el Dios de Israel Todo lo que respira en la veranova Todo lo que respira en la veranova Por su misericordia y sus maravillas Laba el Dios de Israel Todo lo que respira en la veranova Todo lo que respira la renova Con su misericordia, sus gran maravillas Anábalos de Israel Anábalos 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 Todo el mundo, todo el mundo, instrumento Vamos, hermano Ese grito de victoria en la atmósfera Anábalos Anábalos Levanten su mano Anábalos 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 ¡Hala! 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 Aquí todavía hay algunos que no han perdido la cabeza. Voy a buscar, ya sígueme en la cámara. Hay algunos que ya vi que perdieron la cabeza. Aquí perdió la cabeza. Aquí perdió la cabeza. ¡No la toques! ¡Hala! 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 Déjala, déjala, perdió la cabeza Arriba Hay una linda presencia que ha caído acá Olvídate del mundo, cierra tus ojos Y alaba, alaba, alaba Alaba, alaba, suéltate Suéltate, la vergüenza te mata Aleluya, suéltate, comienza a danzar Aleluya Perdió la cabeza Perdió la cabeza, déjala, no la toques Perdió la cabeza, se fue con Dios Dejó este mundo, dejó este mundo y se fue con Dios Adora, adora, adora Todo lo que respira en la bea Jehová Todo lo que respira en la bea Jehová Todo lo que respira en la bea Jehová Por sus misericordias, sus gran maravillas Salabar Dios de Israel Alá 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 Levanta la mano al cielo La presencia de Dios está aquí Veo que muchos de ustedes Dijan la presencia de Dios está sobre ti La presencia de Dios está sobre ti La gente no entiende lo que te ha pasado Por eso no te entiendes de tu presencia Llena a Jesús La gente no entiende lo que les ha pasado Levanta su mano Sus manos no pueden bajarse Aleluya Alabanza, adoración a Dios Toda la iglesia levanta la voz Para muchos este año ha sido bien duro Han pasado muchas pruebas y dificultades Para muchos han pasado circunstancias difíciles Ahorita es que levantes tu mano Dale gracias Labios, labios, labios Fruto de labios Fruto de labios que confiesa en tu nombre No estuviera vivo Si no hubiese sido por él Hay una presencia maravillosa Hay una presencia maravillosa Oh, Aleluya Oh, Aleluya Los que no ven por el internet La presencia de Dios está acá Adora Levanta el labios que confiesan Labios que confiesan Labios que confiesan Labios que confiesan Cosas que no entiendes Cosas que te sucedieron este año Difíciles Circunstancias difíciles Llegaste aquí sin fuerza Pero Dios te trajo para un refrigerio Ahora cántale en lenguas Cántala, cántico Cántico ¿Qué cántico tiene? Los que están atrás No se oye Afuera Cánta 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 Dora Hay una presencia linda Cayendo sobre el pueblo No esperes que te ponga mano Ahí recibe tu sanidad Necesitaba fuerza y fortaleza Ahí donde estás Levanta la mano Y en el pueblo costó ¿Qué llamados? No entiendo nada de lo que están cantando. Levanta la mano al cielo. Señor que tu presencia venga en esta mañana sobre tu pueblo. Ahí está. Ahí está que tu presencia. Levante al cansado. Levante al desmayado. Que tu presencia llene al que estaba agotado por las luchas y las batallas. Levante su voz en lenguas. Los que me ven por el internet. La presencia de Dios está fluyendo en tu casa. Recibela ahí. Recibela ahí. El poder de Dios está fluyendo. Si necesitas sanidad. Necesitas liberación. Fortaleza. Levanta la mano a los que están acá. No dejes que esperes que alguien te toque. La presencia de Dios está ahí. La introducción que hiciste desde un principio. Ese es el sonido. Levanta la mano a los que están acá. El limpio me pregunta. El limpio me pregunta. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. El limpio me pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Y yo contesto. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Aunque pase por las aguas. Aunque pase por las aguas. No me ahogaré. Aunque pase por el fuego. No me quemaré. Dios mío. Como quisiera cantar yo. Aunque pase por las aguas. Aunque pase por las aguas. No me ahogaré. Oh, levanta las manos. Aunque pase por el fuego. No me quemaré. Aunque pase por las aguas. No me ahogaré. Aunque pase por las aguas. No me quemaré. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Pero cántale, pueblo. Labios, labios, labios. Mi Dios está conmigo. ¿A quién te veré? Oh, mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Levanta la mano. Levántala, levántala arriba. Mi Dios está conmigo. ¿De quién te veré? A quién te veré? Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Toda la iglesia levanta la mano! No se oye nada esa muchacha. Cuando pases por las aguas, muy rápido, muy rápido. Cuando pases por el fuego, me cansaré. Mi Dios está conmigo. Pero ayuden a cantar. Mi Dios está conmigo. Levanta tu voz arriba. ¡Levantala arriba! ¡Alto, alto, 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 alto! Mi Dios está conmigo, mi Dios está conmigo. ¡Cuerdas! Mi Dios está conmigo, aquí te merece. Se ha pasado por momentos difíciles. Levanta tus manos. Y dale una adoración, vencida. Mi Dios está conmigo, aquí te merece. Mi Dios está conmigo, mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo, aquí te merece. Y Dios está conmigo, aquí te merece. La iglesia levanta sus manos. Siento una presencia hermosa aquí. Yo no sé cuántos han estado pasando por circunstancias y batallas. Yo no sé cuántos de ustedes han estado pasando por el desierto. No abras tus ojos, levanta tus manos. Este es un momento de alabarle. Aleluya. Yo siento una presencia hermosa. Yo siento que esa canción es para mí. Dios me dio esa canción para mí. Para mí, ahora va a ser. Aunque pases por las aguas. No me ahogaré. Aunque pases por el fuego. No me... Aunque pases por el fuego. No me quemaré. Aunque pases por las aguas. No me ahogaré. Aunque pases por el fuego. No me quemaré. Otra vez. Aunque pases por las aguas. No me ahogaré. Aunque pases por el fuego. No me quemaré. Mi Dios está conmigo. Alto. ¿Cuánto pueden decir eso? ¿Cuánto pueden decir eso? Si lo dice, quiero oírlo alto. Mi Dios está conmigo. Lo de atrás. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. ¿A quién temeré? Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Cántanos de iglesia. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. ¿A quién temeré? Mi Dios está conmigo. ¿A quién temeré? Sí, mi Dios está conmigo. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Mientras va buscando su asiento. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Aunque pase por el fuego. Aunque pase por el fuego. No me quemaré. Déjala ahí. 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 Si está tocada por Dios. Déjala ahí. Levante sus manos. Hay una linda presencia acá. Quiero que usted lo levante. ¿Quiénes conocen de esa realidad? Yo no sé si ustedes llegaron a romper el barra de barrera en el sonido. Pero hay una cosa que se siente en la atmósfera. Esa realidad de que Dios está con nosotros en los problemas, en las circunstancias. ¿Cómo usted cantaría esa canción? Algo está pasando allá atrás. Un efesio vaya a ayudarme atrás. Si hay alguien que se levantó decía de rueda. Levante la mano. Levántela. 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 Mi Dios está conmigo. Cánteselo a él. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. ¿A quién te amé? Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. ¿A quién te amé? Ahí donde está en su asiento. Este es un momento para sellar esta victoria. La victoria siempre la sellamos con adoración, con alabanza y con ofrendas. ¿Cuántos de ustedes saben que muros se han derribado? Su salud, sus finanzas. Yo quiero que ahora su diezmo y su ofrenda lo traiga a Dios como un arma de guerra. Y diga muchas gracias, Señor, porque la victoria ya es mía. Pida un sobre. Pida un sobre. Lo sugiere. Le van a entregar un sobre. Y dele la adoración a Dios. Hay una linda presencia acá. Le voy a pedir a todos los mentores, líderes de Casa de Paz que vayan pasando. Vayan, vayan pasando. Todo el que necesita un sobre, si va a ser un cheque, levante su mano. Manténgala levantada. Manténgala levantada. Los que necesitan el sobre para su diezmo, para su ofrenda. Manténgala ahí levantada. Los sugiere se la van a entregar allá atrás, en el medio. Aquí en el lado izquierdo, sugiere, aquí no hay nadie. Aquí, aquí en el lado izquierdo. Atrás. Allá atrás. El que no tiene sobre, levántelo. Y póngale alabanza a Dios. Su diezmo y su ofrenda, es una alabanza a Dios en este día. Comience a hacerlo los que nos ven por el internet. Yo declaro victoria sobre usted, al igual que la declarado sobre el pueblo. No importa el muro que se había levantado, el plan de contención del enemigo. Hoy, disfrute y alabe a Dios. Dele gracias a Dios. Aunque esté pasando momentos difíciles en su vida. La Biblia dice que el alabanza es un sacrificio. Sé esa victoria en este día con su ofrenda, con su diezmo. Los inversionistas, los socios y aquellos que nos ven en línea, que son parte de nuestra iglesia. Usted puede sembrar. Muchas gracias por hacerlo. Y ahora su ofrenda ahí, dele, levante su voz y dele un grito donde está en su casa. Desate ya en su casa. No importa quién está al lado suyo. Levante esa voz y sostenga ese sonido. Eso rompe poderes demoníacos, rompe enfermedades, cambia atmósferas. Y rompe situaciones que la fe no puede llegar. La alabanza lo puede hacer. Así que le voy a pedir que usted esté en casa, en cualquier país. Usted puede hacerlo a través del texto, bien fácil. Es más, le pido a todos los que están acá, bien fácil, a través del texto 58782. 58782, 58782, bien fácil hacerlo. Pueden mandar un cheque, pueden mandar un money order. Aquella gente que nos pregunta, manda un cheque o un money order, sí lo puede hacer. A la pantalla está la dirección del cheque. Y puede hacerlo también por teléfono. Me pueden poner las pantallas, por favor, la dirección. También el teléfono. Hay un teléfono para que usted pueda llamar. Y hay personas, un call center, un centro de llamada, atendiendo su llamada. Muchas gracias por sembrar. Muchas gracias. Dele alabanza a Dios. Levántense sobre. Y vamos a darle un alabanza a Dios. Muchas gracias Jesús. Gracias Padre por la victoria. Recibe la alabanza a tu nombre. La obra terminada en la cruz. Y esta adoración, esta ofrenda, es el sello. A todo lo que hemos hecho de la victoria. Te damos honra, adoración, alabanza. Recibe la Jesús. Vamos a darle tres gritos de victoria. Uno, los que están en casa, hagan lo mismo. Dos, tres. Sosténgalo. Vamos al segundo, pero sosténgalo. Uno, dos, tres, dos. Sosténgalo. Vamos a hacer el número tres. Uno, dos, tres. Gloria sea el nombre de Jesús. Fuerte ese grito grande a Jesús. Amén. Gloria. Dos cosas importantes. Dos cosas importantes. Hoy en la noche, la profeta Glenda va a venir a dar la palabra profética para el 2020. O sea que le pedimos que viniera en esta noche y ella va a venir a desatar lo que Dios le habló para usted y para mí y para su familia. No se pierde en esta noche y vamos a seguir con el mismo espíritu de victoria que hay acá. Tres, es importante. El martes en la noche. Levanten su mano y digan martes. El martes en la noche vamos a celebrar el día de acción de gracias. Ese día yo lo espero con gran gozo porque yo soy una persona agradecida y yo quiero que ese día, el martes, vamos a celebrar con todas las sedes, vamos a celebrar con toda nuestra familia. Después usted parte el pavo el miércoles o el jueves en su casa. Pero aquí es para celebrarlo con la familia de Dios. Yo le voy a pedir que venga a darle gracias. ¿Cuántos de ustedes tienen una, dos o tres cosas que darle gracias a Dios? Usted se recuerda cuando usted, muchos de ustedes alababan un santo y después iban a darle gracias al santo caminando de rodillas. Aquí no le voy a pedir que camine de rodillas. Aquí lo que va a venir es a levantar su mano y a darle gracias. Usted va a venir y una cosa siempre hacemos. En la acción de gracias le damos una ofrenda de agradecimiento a Dios. No es una ofrenda para pagar una cuenta, es una ofrenda de agradecimiento a Dios. Solamente decirle gracias Señor. Yo quiero que venga ya con su mente hecha. Yo voy a ir a la casa de Dios el martes a las siete y media para darle gracias a Dios. Traiga a sus hijos, traiga a su casa y aquí vamos a estar. Dile al que está al lado, te veo el martes a las siete y media. Ok, lo tercero, lo tercero, esto es importante. Cuántos de ustedes saben que estuvimos ayer aquí el sábado, estuvimos acá, estamos abiertos los lunes también. La madrugada está abierta para orar. Aquí tenemos la casa de oración en la mañana y ya estamos en las 24 horas. Estamos trabajando hacia eso. Así le voy a pedir pueblo, Cristo viene pronto. Y usted no puede estar, solo los que están velando y orando se van con Jesús. Y aquí lo que pasó el lunes fue algo lindísimo.